...activación productiva, en el artículo 2, inciso A, y no te lo voy a hacer jurídico, dice, crean las condiciones para seguridad, la sostenibilidad de la deuda pública. Es decir, que lo principal de esta ley de solidaridad es que sostiene la deuda pública. En el ESEC, en el ESEC, fortalece el mercado distributivo y solidario de lo hable y previsiona aquí. Y en el ESEC, porque procura el suministro de medicamentos. Viste, vos cuando vas al supermercado, pones listado y das prioridades, pones pan, leche, verdura, deja la coca y el vino. No me va a decir la marca. Para el último, si no llegas, no llegas. Entonces esto, acá lo que se quiere, como prioritario, es el inciso A, es pagar la ley de ESEC. Escúchame, por más que le pongas, viste, le quite la pluma, el pato sigue siendo pato. Es un ajuste. Lo que pasa es que te lo digo con dolor, viste. Claro. Es un ajuste. Porque si vos vas a ahorrar 60 mil millones, es decir, todas las deudas de la Municipalidad de Córdoba, un año, me decían, vos das plata, pero aparte de la torta es, a alguien le pegaron. Claro. Ahora, vos te fijas, porque se habla mucho de jubilaciones, peleamos por las jubilaciones, por todo. Yo me hago la pregunta, ¿y los grupos económicos no van a aportar, no son solidarios? Los bancos no son solidarios, sí, deberían que no son solidarios, porque es maximización de beneficios. Y ahora, el hilo se está cortando por lo más corto, viste. Claro. Que están tratando de hacer una equidad de pirámide, me parece perfecto, viste. Realmente lo anunciaba, pues le bajen a los días, iba en la pirámide de jubilato, y que se lo vamos a hablar después, porque hay que ver, viste, acá hay muchos pícaros, jubilaciones diferenciales, jubilaciones de privilegio, que nadie quiere soltar. Ninguna donde vive, viste. Claro. Ayer lo escuché, en un elegante soportaje, pensaba, al presidente de la Asunción de Magistrados, que decían que eran solidarios. Solidarios nada, somos nosotros solidarios. Con ellos, si están cobrando 700 mil pesos, su caja no se autosustenta. Yo te digo, vengo de la caja de jubilaciones de ciencias económicas. No la subsidia nadie, la pagamos entre todos. Tenemos una jubilación magra de 25 mil pesos, porque no podemos tener 26. Entonces, si no la sustentas a tu propia caja, o tu propio gremio, viste, nunca vamos a arreglar con un aumento de 2,3%. Acá hay que hacer una reforma total jubilatoria. ¿No te crees que los de EPEC sustentan su propio sueldo? Los jueces de Córdoba sustentan, perdón, sus propias jubilaciones. No, de la municipalidad. Si yo tomaría, viste, los números. Sí. Un municipal, el municipal, el sustentan su caja. Se quejan, viste, porque cobran 6,3,4,4 de jubilación. Mira, yo como profesional estoy cobrando 25, porque no nos da para más el cuero. Entonces, viste, cuando vos le das una jubilación alta, la tenemos que pagar con IVA. Esto merece una reforma, pero muy grande. Es más filosófico que un 2,3. Con un 2,3 no vas a hacer nada. Vas a ir a comprar, viste, medio giro de tomate. Y con respecto a, bueno, el ajuste, al parecer, tiene una connotación muy negativa con la economía en estos casos. O por lo menos lo hemos intentado asumir de esa forma, o lo vemos de esa forma. El ajuste ya en épocas anteriores o en meses anteriores, cuando se hizo los ajustes para las tarifas, por ejemplo, bueno, siempre tuvieron la connotación negativa, nunca hubo un ajuste para bien, digamos, por así decirlo, ¿no? Para hablarle más a la audiencia. Por supuesto, con la torta, viste, mientras que saca un pedazo de un lado, viste, y te queda más grande del otro. Acá el objetivo es pagar la deuda externa. No hay vuelta, escúchame. Saquemos una de máscaras, viste. No hay otro objetivo, no hay otra solidaridad. Porque todos somos solidarios, viste, con nosotros. Para con nosotros no para con los demás, por lo que estoy viendo. Entonces, en medio del problema de los argentinos, parece ser que somos los argentinos. Doctor, es amplio el tema, la verdad que nos encantaría que también puedas venir acá al estudio de la radio, porque bien como vecino podríamos estar charlando varias horas sobre este tema. ¿Cómo sintetizarías o cómo, cuál sería para vos una de las, bueno, decías una reforma de fondo, ¿no? De las jubilaciones o de los cálculos. ¿Qué se te ocurre o cómo, cuál sería alguna de las posibles soluciones? Una reforma integral de la ley de jubilaciones, con una armonización con todas las provincias. La reforma integral es utilizar jubilación de privilegio por jubilación de privilegio. Yo tengo una vecina que cobra 700 mil pesos de jubilación. Entonces, hablamos, sí, pero hablamos de alguien que, no sé, será un gerente, supongo, de una gran empresa. No, no es gerente, ella fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y además su esposo fallecido, porque es viuda, estuvo en el Tribunal Superior. Ella cobra 500 y 300 de pensión. Bueno, a mí no me daría la cara, también hay un problema de ético, sí. Bien. Pasa, pasa. Bueno, te voy a poner otro tema sobre el tapete, que ya es una cuestión más local, y no sé cómo lo estás viendo, el tema de la inseguridad aquí en Villa Los Altos, lo que es el tema, bueno, en todo Río Ceballos, ¿no? Pero aquí en el barrio, robos, ¿cómo, qué notas? Yo espero que me esté escuchando, creo que es comisario, de Sal, si puedes. Te explico, te doy parte de la última semana, los talas y los plátanos. En una esquina le robaron 10 mil dólares a un secretario de Cámara, amigo, que está al frente de mi casa. En la esquina de frente, a un comerciante que tiene un servicio aéreo, me parece, o más que vos compras, vos aquí. Sí. Me robaron 8 mil pesos, con dos días de diferencia. A la casa del lado de mi casa, me robaron el televisor, las herramientas, que no sé para qué las herramientas. El año pasado a mí me robaron mi casa. A ustedes me robaron dos veces. Sí. Nunca vi ni una moto ni un auto de la policía pasar por la zona. Inclusive, escuchar la basada que te larga la policía, que es la instrucción que le han agarrado a esa pobre gente. Ah, si no nos agarramos con las manos en la masa, no podemos hacer nada. Yo creo que toda la gente sabe más o menos quiénes son, ¿viste? Los que están dando vuelta, inclusive vi uno o dos imputados, ¿viste? Pero no, tiene que ser con las manos en la masa. Bueno, algún día, viste, no sé qué pasa. Yo cuando los vea con las manos en la masa, voy a ponerse por otro lado, porque me da miedo, ¿viste? Claro. Ni siquiera voy a llamar a la policía. Entonces, a ustedes, ¿cuántas veces les robaron los equipos? Dos veces. Sí, sí, así fue. Y bueno, escúchame, no se veía, viste, la casilla del frente que tienen ustedes ahí en Osadio. Sí. ¿Lo ves ese señor? Parece que no, ¿viste? Definitivamente es una cuestión de políticas de seguridad, o por lo menos, no sé, parece ser una falta, no sé si falta de predisposición, porque quizás, o no tienen los recursos, ¿cómo lo ves? Los recursos no tienen, para mí tienen que pagarse la liberación de zonas, no sé. Porque ya los que todos dicen eso son los chorros, ¿viste? Como son los vallos. Estos son los chorros, esos son los chorros, los veo de pata todos los días. Por el frente de mi casa. Claro. Esos son los chorros. Entonces, ¿viste? O no, o el ayudante fija no hace nada, o la comisaria tiene un escritorio muy coqueto, por lo menos la vez que yo fui a hacer la denuncia, con Florcita, todo, ¿viste? Se va a encargar en el escritorio. ¿Qué es el nombre? Bueno. No sé, Tomás, si vos ibas a hacer la denuncia, pero te sugeriría. No te lo voy a hacer por la comisaria, es muy coqueto el escritorio. Sí, también, también me tocó ir a Salsipuedes, ¿no? A la comisaría de Salsipuedes, en este caso, porque estamos acá muy cerca de la jurisdicción de ellos. Sí, sí, corresponde Salsipuedes. Y bueno, y estamos todos, ¿viste? Inclusive, yo ayer estaba asustadísimo en un almien sin coquín, porque no podía ver las cámaras en casa. Claro. Me volví por el cuadrado hasta mi casa, ¿viste? Había un corto de luz. Estación en la camioneta, y vi un tipo que viene cogiendo con un arma. ¡Eh, qué te pasa! ¡Uy, si no te conoces! Están empezando a armar los vecinos. Claro. Cosa que me parece mal, pero muy mal. O sea, yo me supe con mi vecino y con el toro, ¿viste? Claro. Porque el tipo venía con una besa en las manos, ¿viste? No me había conocido. Y se pensé que te estaban robando. Mira, hasta la paránovas ya que hemos llegado. Porque hay un cuadro de los radios, los tana y los plátanos. Claro, porque llega eso también, ¿no? La gente, ante la inseguridad y ante la falta de respuestas, también toma medidas que muchas veces, y bueno, y por suerte no pasó nada, porque después viene la... Me dio miedo, le digo, quiero el cuente, ¿viste? Claro, claro, claro. Que viene de cerca de hoy en el vecino. Porque viene como te conoces. Tal cual. Bueno, doctor Raspanti, la verdad que siempre un gusto charlar con usted y lo invitamos para que cuando quiera pueda llegarse acá a los micrófonos de La Buena Vista Radio y conversar con nosotros aquí más ampliamente. ¿Le parece? Escúchame, Tomás, del viernes, no es porque tenga doble vida, porque durante la semana me quedo algunos días en Córdoba. Bien. Del viernes hasta el miércoles voy a estar ahí, a vos cuadras, así cuando quieran, me llaman. Bueno. Me llaman, nos llevan 10 kilos de carne. Y te llegas capaz acá al estudio y hablamos, ¿sí? Estamos. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No, buen caso, sí. Señoras y señores, ahí está, muchísimas gracias. Hablamos con el doctor Luis Raspanti, quien es vecino aquí de Ríos Ceballos, además es abogado previsionalista y contador público con quien podemos charlar este tema de las jubilaciones y un dato que no es menor, el tema de la seguridad en Villa Los Altos y en todo Ríos Ceballos, ¿eh?